Gracias a vos, Luis Polimidelli. ¿Dirías que la relación Alberto Fernández-Jair Bolsonaro ya está restablecida totalmente? La relación de Brasil con Argentina, más allá de ponerlo en términos personales y la diferencia ideológica, yo me enfoqué en lo que necesita el país en este momento, que es tener la mejor relación posible con nuestro principal socio comercial por el impacto que tiene en los temas centrales que necesita Argentina, que son puestos de trabajo y dólares. Exportando cada vez más, tenemos cada vez más dólares. Y sustituyendo importaciones y trayendo inversiones productivas en distintos sectores, automotriz, camiones, calzado deportivo, en fin, todo el tema agroalimentos, bueno, yo me enfoqué en eso, ese fue el mandato que me dio el presidente Alberto Fernández cuando me confió esta responsabilidad. Me dijo, mira Daniel, tenemos que ajustir la relación con Brasil y por tu forma de ser, creo que esto es, que puede llegar a tener una relación buena con Bolsonaro y su gobierno pensando en los intereses de Argentina. Y así fui, y el punto de partida fue difícil. Me imagino. Sé que no corresponde a un embajador esto. Uno conoce a Bolsonaro por los reportes periodísticos, los que son absolutamente fanáticos y los que son de tracto. Contame cómo es el presidente Bolsonaro. Claro, en el mano a mano es simple. Este diría, conmigo ha generado un vínculo de que cuando tengo necesidad de verlo por algún tema puntual, directamente, puede adaptarse el gobierno y hablamos de respaldo de Brasil a las negociaciones con el fondo, a liberar 49 productos agrícolas que estaban bloqueados, el problema del trigo, la cumbre entre los presidentes y la amistad argentina. Ahora sí que la fuimos con ella por Zoom. Así que bajo ese punto de vista, tengo un trato llano, directo, y priorizando en todo momento los intereses argentinos, que son llevarnos bien con Brasil e ir a una integración cada vez más profunda. Si vos me decís, Luis, ¿cuál es el gran objetivo mío? Es una integración mayor en infraestructura, en energía, en industria, en el sector agroalimentario. Mirá, el presidente estuvo en Peugeot y hacía referencia, lo comentó la producción y las exportaciones. ¿Dónde va la mayoría? A Brasil. ¿Cómo llevarnos bien? Y el canciller, la amante canciller de Santiago Cafiero, vamos a estar el viernes, su primer viaje internacional, en Itamaraty, una reunión de trabajo extensa, con distintos temas, para darle también un gran más impulso a esta relación, donde yo siento que estoy volcando un poco toda la experiencia de estos años. Quiero hablar de Mercosur, qué va a pasar, quiero hablar de exportaciones y demás, pero, más allá de los chistes que nos hacemos todo el tiempo, fuiste casi canciller, otra vez. No, esas son suposiciones, especulaciones, que posiblemente a través de la visibilidad de mi trabajo y todo, pero, a ver, yo siento que en Brasil tengo mucho todavía para lograr y trabajar por el bien de la Argentina. Ahora viene la etapa presidencial, ya empiezan a venir gobernadores, empresarios, empieza la reapertura del turismo, Luis, dos millones de brasileños por año pueden venir a la Argentina. Y yo fui secretario de turismo en el primer momento del país, en el año 2002. Y fue el turismo la primera actividad que volvió a generar puestos de trabajo, inversiones. Y eso va a volver a ocurrir, estoy trabajando junto a Matías Lame, junto a todos los ministerios, porque la gente de Brasil toca todo. Energía, don Darío Martínez, producción con Matías Culfas, con Ariel Yale, que fue mi secretario de industria en su momento en la provincia. ¿Cuántos es que está en la política? ¿30? No, del año 97, 25 años. 25. ¿Usás esos 25 años de experiencia para explicar por qué perdió el gobierno en las PASO? Mirá, cada escenario electoral se incorporan nuevas demandas. Yo creo que se fue configurando un escenario que no es ajeno a la Argentina, lo que vimos en el mundo también, como los oficialismos, la gente, las parlamentarias, bueno, expresan distintas desconformidades, que el gobierno tomó nota y ahora está enfocándose en lo que, por ejemplo, hoy ha sido anunciado y también creo el día de ayer en el marco del encuentro del presidente con la Cámara Argentina de la Construcción, cambiar los planes por puesto de trabajo. Esto va en etapas. Hubo una etapa que hubo que realmente invertir el rol del Estado para contener a la gente en la desesperación de no poder ir a trabajar, el impacto de la pandemia. Y ahora viene una etapa de desarrollo, de recuperación, de prosperidad para el país, que yo la veo con toda claridad. Te van a corregir un toque, no pasa nada en vivo, te van a corregir un toque el micrófono que está haciendo un ruido. Eso se trata. Y bueno, yo creo que ahora, si bien las PASO son las referencias y un gran ordenador de las candidaturas en los espacios políticos hubo competencia, pero creo que ahora, de acá el 14 de noviembre, bueno, es como una nueva elección, obviamente, y la elección de la renovación parlamentaria, que hay que ponerla también en su punto de lugar. ¿Qué te pasa, digo, como un tipo de una enorme experiencia? Digo, viniste de un lugar distinto de la política, no viniste de la tradición. Hoy me hacían una nota, unos chicos me decían, ¿cuándo crees que comenzó esta llegada de los dirigentes desde Manes a Cintia García? Bueno, a Cintia Fernández, no a Cintia García. Yo decía, creo que Menem fue uno de los autores, vos, Carlos Reutemann, Marito Ortega, empujó, empujó, empujó. Cuando vos ves esta elección en la que la tradición de la política, los tradicionales de la política no les va bien, donde vos ves una coalición que vos has integrado y no la pasaste bien, en momentos donde hay esta crisis entre Alberto y Cristina. ¿Quién gobierna, Alberto o Cristina? No, es, a ver, el Ejecutivo es personal, pero acá hay una coalición donde hay protagonistas con una gran experiencia, y que hablar del caso de la vicepresidenta y otros sectores también, como el caso de Sergio Massa también, donde el presidente tiene la inteligencia, la tenacidad, la... de saber escuchar, saber incorporar distintas iniciativas, y después él va tomando las decisiones en armonía con la coalición y preservar la unidad por sobre cualquier otra cuestión, me parece un tema muy importante, porque la gente, por el sentido de lo que votó, una sepa que no aguanta mamá, la política da ajuste. Como en el futuro, también Luis va a decir, ahora queremos un gran consenso nacional, ahora queremos grandes acuerdos. Esto me lo contaba una vez Lula, él dice, yo era el mismo Lula, la primera elección perdí, la segunda elección también perdí, y en la otra la gente mandaba a la cuarta lo que él representaba. Y acá, fíjate, los sectores fueron lo mismo, en el 2015 fue la palabra cambio, porque hay que reconocer que la oposición tiene una gran habilidad para identificar el estado de humor social, encontrar la síntesis en alguna palabra, en aquella que fue cambio, ahora pareciera que es la palabra basta, y para encontrar, bueno, ecos en la sociedad. Mira, esto es lo que yo veo... Yo comparto como que si no hay consenso, es ingobernable este país. Para mí es fundamental, y bueno, yo me ocupé lo que es mi parte, cerrar una grieta con Brasil, que estaba en un momento dramático, y a cada provocación, ¿cómo respondía? Me acercaba, bueno, a ver, mirá, esto no es así, lo que ustedes están pensando, mirá, yo creo que pensando lo mejor para los dos países, juntos no vamos a recuperar más rápido la pandemia, yo le decía a Bolsonaro y a su ministro. Y me puse, personalmente, a pesar de la pandemia, que había momentos en que los estados estaban no en rojo, en negro, imposible, recorrí todo Brasil, pero no recorrida, fui a ver a los gobernadores, creé cámaras de industria y comercio y nacionales, vi a los prefectos que son los intendentes, visité los supermercados, me han visto, con la pera, con la manzana, con los vinos, con la aceite de oliva, promoviendo el trabajo argentino, y también acompañando a los inversores que vengan acá a aprovechar las oportunidades que hoy, fabrica el calzado deportivo que antes importaba, tuvimos la utilidad del presidente en Chivicoy, como estuve también en Misiones, como una empresa Lira en el sector energético en Brasil, el grupo Cosán, que es Yela acá, emitió 750 millones de dólares en la planta de Doxur, y esta es la articulación que hago. Vos sos un diplomático de una coalición, un diplomático de una coalición que ha tenido, o sea, no condena a Venezuela, saluda jamás, con Ortega, digo, ¿vos te sentís cómodo en esa política exterior? Yo me ocupo de mi responsabilidad que es Brasil. Te digo la verdad, y no aquí quiero eludir una respuesta a tu pregunta. Los demás aspectos, bueno, lo va definiendo el presidente con la cancillería, ¿no es cierto? Distinto posicionamiento argentinos, y yo siento que mi tarea en Brasil está en una gran importancia para este momento que vive en el país. Mirá el tema energía, Brasil, ¿qué necesita? Gas. Nosotros tenemos más gas en Vaca Muerta. ¿En qué estamos trabajando? Tengo una obsesión con eso, en concretar el gran proyecto binacional que va a ser histórico, el gasoducto que conecte de nuestra Patagonia al sur de Brasil y pueda llegar a San Pablo. Y estoy trabajando con el Banco de Desarrollo de Brasil, con inversores, con la empresa Contechi, y lo hemos hablado también a través del embajador argentino en China también con él. Bueno, en estas grandes cosas. ¿Cómo haces, Daniel? Yo te pregunto por Maduro y Ortega y terminás en Vaca Muerta. Te admito, claro, es rarísimo. Me conocen muy bien. Pero sí, Rosario, ¿no es genial que le pregunto por Maduro y Ortega y terminás en Vaca Muerta? Pero te lo digo con admiración. Y a Lorena te mando un beso, antes de que me olvide que no se está viendo. Le mandamos un beso enorme, fenomenal, como corresponde. Bueno, espera, vos hacías una reflexión antes que es muy interesante cómo ingresamos a la política. Había un colega tuyo que me pidió un testimonio para recordar a Carlos Reutemano, ¿cierto? Que también... Claro, época. Y yo hacía referencia al método que yo percibía en Carlos que me sentía identificado porque el deporte te va dando un modo de abordar los problemas y te concentrás en las cosas concretas y no te distraes en otras cuestiones y planificás y te organizás y tenés un concepto de trabajar en equipo. Entonces, esta respuesta está orientada a que yo no me mando comentando cosas que no tienen que ver en la órbita de mi responsabilidad. Pensando... Lo mío es hacer, concretar, ejecutar. Yo te puedo mostrar que este último mes Argentina tuvo superávit comercial con Brasil. Te puedo mostrar que hemos traído más de 2.500 millones de inversiones. Te puedo demostrar todos los puestos de trabajo que están generando. Ordenar, concretar y ejecutar. Absolutamente. Ordenar, concretar y ejecutar tu candidatura a presidente. Y respetando la voluntad popular de... Ordenar, concretar y ejecutar tu candidatura a presidente dentro de dos años. No, lo mío... Pero no te gustaría. Yo esto... A ver, en este contexto del país yo he tratado de aportar mi experiencia que vos hiciste referencia. ¿Cuál es mi experiencia? Bueno, en su momento Macri fue el tema cambio, después no aguantamos más el ajuste y lo que se viene creo por delante y creo que también el presidente está haciendo un esfuerzo una convocatoria en ese sentido. Los problemas que tiene Argentina vamos a tener que generar acuerdos importantes. El tema de la deuda con el fondo. Pero sin duda, yo a vos te veo sentado a una misma mesa con Rodríguez Larreta. Permitidme decirte que Cristina y Macri imposible. Pero no nos lo personalicemos y definamos la cuestión de fondo. Yo veo por estas horas y es muy alentador que muchos dirigentes están tomando esta iniciativa de distintos espacios políticos. Y es lo que va a necesitar el país. Va a ser la manera... ¿No te gustaría? No, pero no, no que estela. Pero digo, mañana, ¿querés conducir el programa Tinelli? No me da, no tengo con qué. Ahora, ¿querés conducir y no te hicieron la RAI? Me la banco. Claro. Pero digo, dentro de tu horizonte, la posibilidad de decir, che, ojo que ahí está. Mira, analizé mi carrera política. ¿Qué hacía yo? Arranqué como diputado porque fue muy importante para el Comisión de la Guerra Política. Después fui ministro de Turismo y Deportes en el momento más difícil de la Argentina. Y es que me concentraba en eso, entre el turista y ayudar a los deportistas. Eso me permitió después ser vicepresidente. A partir de un trabajo bien hecho y reconocido por la sociedad, después fui vicepresidente. Y después la encontré la vuelta que arranqué con complejidades. Pero me pudo ayudar también a hablar con los que habían sido vicepresidentes. me ayudó mucho a decir, bueno, ¿dónde voy a enfocar? Yo soy muy adicto al trabajo, me encanta trabajar, soy convencido de los problemas y los problemas no se solucionan comentándolos y cuando tengo una responsabilidad me gusta cumplirla en profundidad. Y la encontré a la vuelta un cargo muy complejo. Acompañaba a los senadores, generamos Senado TV, abría los espacios del Senado, reconocimiento, etc. Y eso me llevó a ser gobernador. Y cuando fui gobernador, ¿en qué me concentraba? En gobernar la provincia. Y después fui reelecto gobernador con la mayor cantidad de votos de la reelección gobernadora de la historia. Entonces, vos tenés que hacer bien ahora tu trabajo. Entonces, en eso estoy enfocado, en el gran desafío Brasil. Y algunos decían, pero mirá vos, ¿dónde ahora el desafío que tenés? Me encanta, Luis, ¿sabés por qué? Porque siento como vos hacías referencia generosamente, puedo volcar toda mi experiencia. Cuando yo me junto con el ministro de Turismo allá, yo fui a sentar de Turismo. Cuando yo me junto a un gobernador, el de Brasilia, por ejemplo, que éramos una Cámara de Industria y Comercio, personaje difícil, Osco, Ibanez. Entonces, lo voy a ver y viste, el tipo estaba sentado en su escritorio con colaboradores. Le digo, Ibanez, ¿me quiero decir algo? Primero de todo, pues mira, yo fui gobernador como vos. Y si hay algo que me hacía sentir que estaba perdiendo el tiempo, cuando tenía que hablar con un diplomático, con un embajador. Conmigo va a ser distinto, te lo paso ahora. Bueno, generamos una relación espectacular. Dice Angulo que te pregunte cómo se dice en portugués con fe con esperanza. Claro, porque debería ser. ¿Rosario? Sí, durante ocho años se esquivó la pregunta de si iba a ser candidato a presidente en 2019, así que la puede seguir esquivando. Vaca muerta, vamos a vaca muerta. Si volvés ahí, vamos a vaca muerta. Sabe esquivar. No te metiste, obviamente mucho en la campaña, aunque tuviste alguna recorrida con Alberto Fernández, estabas en Brasil, pero sentías que se perdía la elección en la provincia de Buenos Aires y crees que se puede recuperar. Yo confío que el pueblo bonaerense particularmente en estos días que faltan va realmente a repensar el sentido de su voto para partir de definiciones muy claras que está teniendo el gobierno en sintonía con lo que reclama la sociedad que es trabajo, que es el combate contra la inflación, que es seguir avanzando intensamente con la vacunación. Confío que mucha gente que votó a otras fuerzas políticas que ahora no van a estar reflejadas en la boleta porque no llegaron al mínimo o mucha gente que no va a votar, bueno, va a pensar por repensar el sentido de su voto. Eso, a nivel de la provincia de Buenos Aires que la conozca intensamente. luego veremos de qué manera transcurren estos 45 días, ¿no? Es un tiempo importante y me parece que el gobierno está haciendo todo el esfuerzo para que realmente conectarse en profundidad con los problemas y la demanda de la sociedad. Que es muy complejo porque venimos de la pandemia y venimos de una situación económica preexistente al inicio del gobierno también de desmantelamiento del aparato productivo y de una hiperdeuda que el gobierno la está encarando responsablemente, que no sea consta de un mayor perjuicio para la economía real. Scioli, usted en 2012 tuvo un desafío muy fuerte por parte del kirchnerismo cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristina era presidenta, recuerdo que tuvo que desdoblar el pago de los aguinaldos porque no le enviaban fondos de nación, no lo auxiliaban. ¿Se puede trazar un paralelo entre esa situación y la carta que Cristina escribió contra Alberto Fernández y en todo caso ¿qué le recomendaría a Alberto Fernández en este contexto? Porque usted pudo regenerar luego la relación con ella y de hecho ella lo termina eligiendo como candidato a presidente en 2015. El tiempo es un gran ordenador, es una frase que a mí muchas veces por ahí puede tener distintas interpretaciones pero hay que tener un alto sentido de la responsabilidad que el presidente por su experiencia la tiene Cristina tiene una personalidad como la que todos los conocemos que afrontalmente planteó su punto de vista el presidente lo evaluó tomó decisiones y es eso ¿no? a ver uno cuando uno es goleador te metes en el área chica una patata te podés comer y cuando uno está en la responsabilidad institucional de esta magnitud bueno puede haber distintas situaciones pero no hay que perder el foco el foco creo que hoy el presidente lo está poniendo con toda claridad en lo que es la economía real la producción el empleo los temas cotidianos que le interesa a la gente y estamos encarando la vuelta ¿y cómo es Cristina? le preguntaba a Luis y se escapó todo el mundo conoce la personalidad definir la personalidad te encontrás con el gobernador de Uro Preto y te dicen ¿cómo es Cristina? ¿y vos qué le decís? bueno una mujer de una gran experiencia de una de una gran tenacidad demostrada en las distintas circunstancias de su vida personal y de su vida política tiene un gran temperamento tiene posiciones ideas ¿un gran temperamento? no eso eso lo dijiste vos no temperamento yo también tengo el mismo tengo el tuyo y por eso estás ahí porque la persona no tiene carácter cada uno lo expresa de distinta manera ella la empresa le encarga a la sociedad y respetarla yo sentí que Nacho te lo preguntaba y me pareció que se puede comparar la carta de Cristina Alberto con aquel discurso de la senadora Cristina Fernández cuando vos eras presidente del senado dice que fue una felpiada importante a mí son parecidas vos bancaste tuviste esto que decía templanza este es mi objetivo sentí la responsabilidad ¿y qué le dirías Alberto? ¿cara qué? lo que estás haciendo alto sentido la responsabilidad enfocarse en las cosas concretas que tienen que ver con la demanda de la sociedad y de ahí estoy seguro que va a poder proyectar el país hacia un futuro de recuperación y la gente lo va a lo dar y la gente escucha los silencios una frase que a mí me gustaba hacer referencia uno no tiene que está hablando de tiempo con la gente escucha los silencios entonces un momento de reflexión y te agradece al presidente y no hable bueno estás trabajando y estás pensando y estás haciendo evaluaciones y me gusta que esté escuchando a la gente porque muchas veces cuando uno está en una responsabilidad como la que tiene yo en mi escala estuve como gobernador bueno están ahí las cosas simples de la vida están las cosas importantes que le pasan a la gente entonces veo eso y veo que soy optimista las cosas van a andar bien Daniel mucha gente en tu espacio es crítica de lo que fue la gestión de María Eugenia Vidal y muchos compararon esa gestión con la suya le quiero pedir una evaluación de lo que fue la gestión de Vidal que entiendo que la va a criticar y si entiende que le haya ido mal por la complejidad de lo que es la provincia de Buenos Aires mira yo hice referencia a este tema y no me gusta nuevamente cargar su argumento ella está haciendo su campaña y yo respeto con respeto a todo dirigente político más allá de la diferencia de ideas creo que ahí el pueblo de la provincia de Buenos Aires fue el que definió esa controversia en su momento vos sabés a mí me religieron como cantidad de votos de gobernador mayor cantidad de votos de la historia en la provincia y todas las elecciones en la categoría candidato a presidente de la provincia las gané todas porque a ver a pesar de la dificultad estructural de la provincia la gente vio cuáles eran mis prioridades la educación la salud todo lo que era la lucha que damos con los problemas que tiene la provincia en el tema de la inseguridad y la agenda productiva lo que yo estoy haciendo referencia a nivel nacional yo lo hice en la provincia generé el consenso productivo el consejo productivo provincial estaba la industria la construcción el campo los comerciantes todos los sectores y duplicamos los parques industriales y cada parque industrial había avanzado en tener una delegación del banco provincia que era un dinamizador para créditos orientados al consumo a la inversión hasta microcréditos una banca de microcréditos que habíamos generado entonces que creo que en estos momentos donde hay que poner todo el esfuerzo en aumentar la producción en traer inversiones y humildemente lo que estoy haciendo como embajador en Brasil esa es y la agenda que tenemos con el canciller para el próximo viernes pasó mañana tiene que ver con esto ¿viaja Axel? entiendo que viaja el 3 de noviembre en principio Luis para una misión comercial que yo recomendé porque la mayoría de las empresas son de la provincia de Buenos Aires las que exportan a Brasil entonces como fui desarrollando muy buenas relaciones con la Federación de Industriales de Brasil les sugería si lo estamos coordinando con Augusto Acosta para que el 3 de noviembre podamos tener una misión comercial con la presencia del gobernador Kicillof en San Pablo que es el corazón económico de Brasil vos que tenés experiencia en este gobierno que ves la economía hay una percepción de se inyecta plata la inflación no para ni hablar de los niveles de pobreza nos las volvemos a poner de sombrero no yo creo mucho y confío en el trabajo que está haciendo Guzmán me gusta avisarle a Máximo me gusta su bueno pero está bueno que haya debate interno una cosa de debate interno y que el otro Guzmán dice blanco y sale el jefe con semejante apellido que van a ser capoviciense van a poner de acuerdo a ver manda un presupuesto se debate dentro del oficialismo puede haber distintos puntos de vista Martín es un tipo de una gran caridad humana y profesional nos hemos dado la oportunidad de conocernos y realmente hablando de caridad humana me conmovió lo que pasó hoy en el recinto con Esteban Burrich es algo que realmente con todo el drama está viviendo porque tiene que ser muy inspirador y tiene que ver con el futuro del país hay que humanizar la política hay que encontrar los puntos de consenso y de acuerdo que no puede ser solo por un dolor profundo y por un ejemplo conmovedor de compromiso y responsabilidad Esteban Burrich fue sentado en la reanudación de las sesiones presenciales del Senado entonces yendo a la economía yendo a la economía a Guzmán a mí una palabra que me gusta me dice tranquilizar la economía y la viene llevando con todo lo viste y cuando todos esperaban que iba a saltar todo bueno el hombre y ahora tengo entendido que la asamblea del fondo monetario fin de semana ¿Hablas con Macri? ¿Nunca más? No ¿Nunca más? Porque tuvieron un vínculo de amistad ¿Qué? ¿Hoy? Eso lo significa la política no la mencionó Alfonsín no la he planteado nunca en términos de luchas personales lucho por las ideas lucho por las ideas lucho por las ideas lucho por las mías yo le advertía a la gente en el 2015 lo que podía pasar y él bueno se negaba a todo eso después con el tiempo la gente dice Daniel qué razón tenía pues ya pasó hablemos de este presente y del gran futuro que tenemos por delante ¿Por eso te preguntaba si vas a acercar a este presidente? No, por eso estoy trabajando para ayudar al país en este momento lo mejor que puedo hacer es tener la mejor relación posible con nuestro principal socio comercial Luis hasta habíamos perdido Brasil como principal socio comercial cuando yo llegué era el segundo socio comercial después de China ya tengo otro ejemplo que te vas a ver y lo vino Argentino estaba en el quinto lugar ya estamos en el segundo pero no hay casualidad y el aceite de oliva también está en el mejor lugar en medio de la calle Pou y Bolsonaro dice si esto no anda desarmemos el Mercosur ¿Cuánto de cerca estamos que el Mercosur pensado por Alfonsín vuele por el aire? El Mercosur se va a modernizar se van a incorporar distintas iniciativas yo confío que va a salir modernizado fortalecido y dentro y tomando la consideración de cada uno de los países yo creo que hay algo de lo mejor común tenemos que defender nuestras industrias por eso el pronunciamiento que hubo de todas las entidades empresarias de Brasil en respaldo a la posición de Argentina de modernizar el Mercosur bajando el avancello externo común a los insumos a las materias primas y no a los productos finales y estamos logrando que sectores como el sector automotriz el calzado y el deportivo y el el textil el calzado y la automotriz queden con las reglas actuales y eso es muy importante entonces bueno se están negociando se tensa pero estamos trabajando para que no se rompa porque eso es muy perjudicial para todos si trabajamos juntos Brasil y Argentina yo te hablo que me corresponde a mi somos una potencia agroalimentaria mundial somos un sector energético nos complementamos en todo lo que es por ejemplo el sector industrial somos un polo de la industria automotriz y eso es lo que estoy buscando por eso me reuní con todos los que fueron presidentes de Brasil hablé con Lula hablé con Cerney hablé con Cardoso con Colos de Melo cada uno en su etapa lo que hizo por este Mercosur y tomando la experiencia de ellos algunos se enojó pero bueno en su forma de trabajar eso es lo que pasa un placer un placer verte siempre gracias Luis muy amable nos vemos un saludo a tu padre la verdad que hacía muchísimo lo que venía es cierto yo te tengo un gran respeto mira que hemos peleado lindo por tu calidad humana y profesional pero bueno se aprende porque se escucha gracias buenas noches igual me gusta que digas esto avisar al kirchnerismo que se puede decir no en chica 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 entrevistaste a Cristina también una vez ¿no cierto? 2017 viste pasaron apenas 4 años a propósito peronismo